Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ven Jesús, ven y no tardes en este adviento. Hoy voy a comentar el evangelio de hoy y al leerlo pues me he acordado de lo que decía un filósofo de principios de siglo, español, decía que los hombres no vemos con los ojos sino a través de ellos y que en realidad es nuestra alma quien ve la realidad más que los ojos y es una gran verdad. Muchas veces más que ver lo que nos rodea proyectamos hacia afuera lo que tenemos dentro, pues nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras esperanzas, las cosas que amamos o también pues a veces cosas no tan bonitas como la envidia y esto nos ocurre continuamente. Tenemos una mirada muy selectiva. Vemos en función de lo que nos interesa y de cómo estamos a veces, cómo está nuestro estado de ánimo y lo que no entra en nuestro campo de interés a veces es que ni lo vemos. No sé si te ha pasado a veces que vas con alguien que por ejemplo le gustan mucho las bicis, el ciclismo, pero pues igual te puede decir la marca y las características de todas las bicicletas con las que se ha cruzado por ejemplo en un paseo y tú apenas pues ni te has dado cuenta de que de haberte cruzado con bicicletas si es que no te interesan las bicicletas. El otro día paseando con un peluquero me comentó si no me había fijado que durante la pandemia la gente llevaba el pelo más largo y le dije pues no sé pues quizás sí le dije yo es que ni me había fijado. La verdad es que cada vez me fijo menos en el pelo quizá porque cada vez tengo menos. Pero bueno, pero es verdad que cada uno con su profesión lleva a tener una manera de ver la vida. Le pasaba lo mismo al señor que era artesano y que bueno pues se fijaba en cosas y ponía ejemplos de cosas que tenían que ver con su profesión, de cosas que tenían con el campo seguro que arreglaba pues los aperos de labranza o cosas que tenían que ver con la pesca. Bueno, aunque y aunque pasemos por los mismos sitios pues vemos cosas distintas. Una vez un joven universitario que se dirigía con San José María se quedó muy sorprendido al ver cómo este santo para ayudarle a tener presencia de Dios fue describiéndole una por una las imágenes que podía encontrar en el trayecto que hacía diariamente desde su casa hasta la universidad y esto era en Madrid y era un trayecto aleatorio. Bueno, pues San José María le fue diciendo imágenes de la Virgen por las que este chico había pasado miles de veces y que ni se había fijado. Aquí ya se ve que la profesión, los hobbies, el ambiente y nuestros amores nos dan un modo de ver. Hace que nos fijemos o no nos fijemos. Nos da como una especie de prejuicio psicológico. Pero nuestro modo de ver no sólo delata nuestros gustos o nuestros campos de intereses. También refleja algo más profundo, la calidad de nuestro corazón. El evangelio de hoy, tú Jesús nos hablas de unas miradas llenas de prejuicios. Dice el evangelista, porque vino Juan que ni comía ni bebía y le dicen tiene un demonio. Vino el hijo del hombre que come, bebe y dicen ahí tenéis a un comilón y borracho amigo de publicanos y pecadores. Es como cansino, ¿no? Siempre al Señor le dolía encontrar una actitud tan cerrada, ¿no? De antemano a entender pues quién era Jesús y por qué hacía las cosas. Son miradas pues quizá deformadas por la envidia o por otras enfermedades del corazón. A Juan pues le seguían muchos y por su santidad de vida y sus palabras, pues que eran siempre palabras de conversión, tenía mucha gente que le seguía. Tenía gente que confiaba en él y eso pues ocasionaba la envidia entre los jefes del pueblo. Y claro, a la envidia le cuesta mucho soportar lo bueno de los demás y entonces pues va escudriñando hasta que ve algo que podría ser objeto de reprobación y si no lo encuentra, lo inventa. Por eso, pues los ayunos de Juan, que para la mayoría eran una señal de su entrega, pues para un corazón dominado por la envidia se convierte en una ocasión para sembrar sospecha, pues unas sospechas tremendas, ¿no? Si no come ni bebe es porque debe tener un demonio, ¿no? La verdad es que nunca he entendido qué relación hay entre tener un demonio y no comer ni beber, pero en fin, la verdad es que realmente qué razonamientos tan torcidos puede hacer el corazón, ¿no? Y cómo deforma la manera de ver. Y a ti Jesús, que aprovechabas cualquier ocasión para acercarte a las personas, para ser cercano, para salvarlas y que te que te hacías muy muy fácil y por eso te invitabas a comer a casa de zaqueo o facilitabas que te que te invitasen. Acudías a las bodas de Caná, ibas a casa de Simón el fariseo, para llevarle la salvación, para llevarle tu palabra. Bueno, pues a ti que te gustaba comportarte con esa normalidad y sin llamar la atención y que comías pues seguramente lo que te ponían con una normalidad amable y agradecida, pues te dicen que eres un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y no es algo nuevo también. Te habían dicho, señor, que echabas los demonios en nombre del príncipe de los demonios. ¿Por qué? ¿Por qué esa ceguera? ¿Por qué esa obcecación? ¿Por qué puede llegar a tener el corazón humano ese modo tan deformado de ver? Pues no es porque los ojos no vean, sino porque son los corazones los que no quieren ver. Porque, como decía este filósofo, vemos a través de los ojos, pero vemos sobre todo con el corazón. Bueno, a todos se nos pueden cegar los ojos, se nos puede cegar la mirada con los prejuicios. Señor, líbrame de los malos prejuicios. Si ya está mal juzgar a las personas, peor todavía está prejuzgarlas, sin ni siquiera conocerlas o escucharlas. Y todos somos muy distintos y, sin embargo, cuántas veces podemos encasillar a unos y a otros sin conocerles. A veces por cosas tan superficiales como su modo de hablar o su procedencia o un detalle de su modo de vestir. A veces somos muy selectivos y como queremos marcar distancias, marcar diferencias. O colgamos una etiqueta a una persona de por vida por algo que hizo mal, como si ya no pudiese cambiar jamás. Hace tiempo leí un pequeño artículo de don José Luis Martín del Descalzo, un sacerdote periodista. Y en ese artículo hablaba de Alexia, una niña de Barcelona que murió a los 14 años con fama de santidad. Está abierto su proceso de canonización. Me dolió, por cierto, mucho cuando me enteré de que habían hecho una película sobre ella y que debía ser una caricatura penosa, llena de prejuicios sobre sus creencias y sobre su familia. Me dolió también porque hicieron esa película sin ni siquiera entrevistarse con quienes mejor la habían conocido, con sus familiares. ¿Cuánto dolor tuvo que causar esta...? Bueno, en fin, Tap Talk quería hablar de esto. Lo que quería hablar con este artículo, lo bonito de este artículo, es la reflexión que hace don José Luis Martín del Descalzo sobre la mirada de Alexia. En las cartas de la niña aparece que todo el mundo que la rodea era como gente encantadora. De hecho, así se titula el artículo, gente encantadora. Por ejemplo, dice, al llegar al hospital para tratarse del cáncer, escribe, la primera impresión que me dio la clínica al llegar es que era un lugar maravilloso. Las enfermeras son tan amables, tan cariñosas. Enseguida empezaron a llegar los médicos, todos encantadores, y cada cual se mostró más simpático y cariñoso. Bueno, y lo mismo va diciendo de todo lo que le rodea, de la ciudad de Pamplona, donde estaba ingresada, de todo. Bueno, y es una niña que tiene 14 años y que va a someterse a una cura por un cáncer, ¿no? Que es algo muy duro, ¿no? Cuando te encuentras con alguien así es que se te ensancha el alma, ¿verdad? Por eso el autor, el autor de este artículo hace la siguiente reflexión, dice, hay que tener el alma muy clara para ver el mundo tan luminoso. Hay que ser encantador para descubrir que todos los que nos rodean lo son también. A mí me parece que Alexia tenía un prejuicio maravilloso, el prejuicio de ver en los demás a hijos e hijas de Dios. Y es que es verdad, vemos con el corazón. Los amargados solo ven motivos de amargura, los esperanzados ven continuos motivos de esperanza en todo, los optimistas ven posibilidades en las dificultades, los que tienen el corazón lleno de caridad ven con disculpa y comprensión los fallos de los demás. Cada uno ve cómo es, ¿no? Como esa madre que ve a su hijo meter el dedo en la nariz y dice, será investigador, ¿no? Mientras que el resto piensa, pues, qué cochino, ¿no? ¿No? Porque una madre ve así, ¿no? Señor, yo te voy a pedir en este rato de oración el prejuicio de Alexia, el prejuicio de ver hijos de Dios en todas las personas que me rodean, empezando por los más cercanos. Señor, que yo vea la bondad que esconde cada ser humano. Señor, que yo vea en las personas, en todas, lo que tú viste cuando las llamaste a la existencia, cuando creaste al hombre, dice la Escritura, vio Dios que era muy bueno. Bueno, llena de amor y de comprensión, esa es la mirada de Jesucristo y esa es la mirada de la Virgen. Y esa es la mirada que yo te pido, Señor. Madre mía, te pido el prejuicio de tu corazón. Que cuando yo vea a alguien lo juzgue hijo de Dios, lo juzgue digno de respeto, de comprensión, de disculpa. Que cuando yo vea a alguien sepa juzgar sin miedo a equivocarme, que esa persona esconde una imagen de la bondad y de la belleza de su Creador. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda.